Hola amigos, bienvenidos al canal. En este vídeo veremos el onceavo teorema sobre límites y va a ser el ejemplo número 3 de la sustitución no directa, cuando en el límite encontramos una indeterminación como 0 sobre 0. Los demás teoremas y ejercicios se los dejo aquí en pantalla para que lo chequen y bueno, en el ejemplo número 1 del onceavo teorema vimos cómo quitar la indeterminación mediante simplificación algebraica que era la multiplicación del conjugado del denominador y si quieren ver ese vídeo se los dejo aquí, al igual que el ejemplo número 2 que era el encontrar un límite que tenía indeterminación al sustituir directamente y tiene la forma de x al cuadrado más bx más c y en este ejemplo, el ejemplo número 3, vamos a ver cómo eliminar nuestra indeterminación con un trinomio expresado de la siguiente forma, un trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c, lo que cambia es que tenemos un coeficiente, es decir un número multiplicado por el x al cuadrado, pero vamos a ver un ejemplo para que lo entiendan mejor, pero antes hay que explicar el teorema, lo que nos dice el teorema es que si tenemos una función f que es igual a otra función diferente que llamamos g y existe el límite para g , el límite cuando x tiende a cierto valor c , entonces encontramos el límite de f , porque el límite de f cuando x tiende a c va a ser igual al límite existente de g . Pero bueno, lo que hace este teorema es que nuestra función, la cual se encuentra con una indeterminación, le aplicamos simplificación algebraica para convertirla en una nueva función que llamamos g , y que en esa al hacer la sustitución directa, si nos da un resultado, entonces hemos encontrado el límite de nuestra función. Veamos el ejemplo para el trinomio expresado de esa forma para que comprendan mejor. Y si ustedes tienen un trinomio sin el coeficiente a, es decir, nuestro x al cuadrado está solito, ya hicimos un ejercicio que es el ejercicio número 2, el ejemplo 2, que se los dejo aquí. Ahora sí hagamos el ejercicio. Encontrar el límite cuando x tiende a menos 1 de nuestra función, que es 2x cuadrada menos x menos 3 sobre x más 1. Y primero hay que aplicar la sustitución directa, que es nuestro teorema número 10, que es evaluar nuestra función para la x a la que tiende, que es "-1", así que ponemos "-1", en donde nos aparezca la x y vemos el resultado. Aplicando eso, 2x al cuadrado nos quedaría como 2 por "-1", y "-1 al cuadrado es "-1 por "-1", más 1, más 1 por 2, nos queda este 2. Después tenemos "-x", que sería "- "-1", "- por "-", más, más 1, y "-3", nos queda como "-3", y en el denominador nos quedaría "-1", "-1", más 1, más 1, y simplificando esto nos sale nuestra indeterminación, que sería 2 más 1, más 3, menos 3, 0, y en el denominador "-1", más 1, 0. Esta indeterminación por lo cual tenemos que aplicar el teorema número 11 de sustitución no directa, y como tenemos este trinomio en el numerador de la forma que tenemos allá, ax al cuadrado más bx más c, hay que aplicar simplificación en la hebraica, como se factoriza un trinomio de esta forma. Nuestra a sería el 2, tenemos x al cuadrado, nuestra b sería "-1 por x", y nuestra c sería el "-3", así que si tenemos un trinomio de esta forma, de aquella forma, para factorizarlo, es decir aplicar simplificación algebraica, se tiene que hacer lo siguiente, pero es importante mencionar que cuando nos salga una indeterminación lo que tenemos que hacer es aplicar álgebra a nuestra función para modificarla y cambiarla a otra función, a la cual al aplicar la sustitución directa sí tengamos un límite válido, ya sea multiplicar el denominador y el numerador por el conjugado, factorizar diferentes tipos de trinomio o aplicar otro tipo de álgebra, pero para este caso especial se hace lo siguiente, tenemos que encontrar dos números, un número igual aquí y otro número igual aquí, que sumados nos den b, pero que multiplicados al mismo tiempo nos den a por c, y les cambié de colores tanto allá como aquí para que ubiquen cuáles a, b y c, que son los coeficientes de nuestro trinomio cuadrado, nuestra b es el "-1", porque recuerden que aquí hay un 1 imaginario, entonces aquí va a ser igual a "-1", y a por c sería multiplicar los coeficientes de nuestra x cuadrada y nuestro término independiente, repitiendo, b es "-1", "-1", y a por c nos quedaría 2 por "-3", 2 por "-3", "-6", y ahora sí hay que encontrar los dos números que sumados nos den b, "-1", y multiplicados nos den a por c, "-6", y aquí pueden seguir la técnica que les expliqué en el vídeo pasado, en el cual nos olvidamos de los signos, ya sea que tenga más o menos, y comencemos con la multiplicación, empezando preguntándonos por qué número multiplicado por la tabla del 1 nos da el valor 6, después continuamos con la tabla del 2, la del 3 y así sucesivamente, hasta encontrar el valor, y después lo verificamos con la suma. Hagámoslo para que entiendan esta técnica, nos preguntamos sin importar el signo qué número multiplicado por 1 nos da 6, bueno pues 1 por 6, así que escribamos 1 por 6, y 1 por 6 nos da 6 positivo y aquí queremos el menos, así que le podemos poner el signo negativo, ya sea al 1 o al 6, porque al multiplicarse nos va a dar el menos 6, pero veamos dónde nos conviene el signo al hacer la suma para encontrar el menos 1, si pusiéramos el menos en el 1, nos quedaría menos 1 más 6, y menos 1 más 6 nos da 5 y no nos da el valor que estamos buscando, así que intentémoslo con el siguiente número, pongámosle el signo menos al 6, 1 más menos 6 nos da menos 5 y no, no es el número que estamos buscando, así que borremos y sigamos con la tabla del 2, y nos volvemos a preguntar qué número multiplicado por 2 nos da 6 sin importar el signo, bueno pues 2 por 3 nos da 6, así que pongamos 2 y 3, y ahora checamos el signo, 2 por 3 nos da 6 y queremos menos 6, así que pongamos el menos ya sea en el 2 o en el 3, dependiendo en cuál nos convenga en la suma, si ponemos el menos en el 2, nos quedaría menos 2 más 3, nos quedaría más 1, y no, no nos da el resultado que queremos, así que pongámoslo al 3, 2 más menos 3 nos da menos 1, así que si ese es el que nos conviene, poner el signo menos en el 3, y verificamos 2 más menos 3 nos da menos 1, y 2 por menos 3 nos da el menos 6, así que ya encontramos nuestros dos valores, y qué hacemos con esos dos valores, bueno pues vamos a reescribir nuestro numerador, pero en lugar de poner menos x, vamos a hacer las x de nuestros dos valores, es decir, no ponemos menos x y nos quedaría más 2x menos 3x, que nos queda así, nos queda que esta función del numerador 2x cuadrada menos x menos 3 es igual a nuestra nueva función, que está compuesta por 2x al cuadrado, y este valor lo cambiamos por los valores que tenemos aquí, el 2 nos da más 2x, y el menos 3 nos da el menos 3x, y después nuestro menos 3, menos 3. y el siguiente paso es encontrar términos semejantes en nuestra nueva expresión para agruparlos y así factorizar, si pueden ver aquí hay el coeficiente 2 de este lado y el coeficiente 2 de este lado, al igual que el menos 3, tenemos el menos 3 y el menos 3, así que hay que observar nuestra nueva expresión, qué términos semejantes hay en los cuales nos podamos apoyar para agrupar, es decir, aquí agrupamos estos dos términos y después agrupamos estos otros dos, quedándonos lo siguiente. Al analizar más nuestra nueva expresión, nos damos cuenta que no sólo los coeficientes, es decir, no sólo los números, se repiten como términos semejantes, sino que en el caso del 2, aparte de nuestro coeficiente 2, en ambas tenemos el término semejante x, porque x al cuadrado es igual a x por x, así que aquí tenemos 2x y aquí tenemos una x, así que podríamos factorizar estos dos términos como 2x, porque ambos términos incluyen a la 2x, 2x y en el caso de los subrayados en negro sólo tenemos en común el menos 3, así que tenemos aquí nuestro menos 3 y bueno porque los paréntesis, bueno pues porque tenemos que multiplicar esta expresión por algo que nos dé esta que tenemos aquí, al igual que el menos 3 y para hacer eso nos preguntamos qué nos falta en nuestro primer término 2x al cuadrado para que multiplicarlo por 2x nos dé 2x al cuadrado, bueno pues si multiplicamos x por nuestros 2x, sería 2x por x, 2x cuadrada, así que el primer término dentro del paréntesis va a ser esa x, y nos preguntamos lo mismo para el siguiente término en naranja, qué nos faltaría multiplicar por 2x para que nos dé 2x, bueno pues si multiplicamos 2x por 1 nos da nuestra 2x, así que el siguiente término dentro del paréntesis sería más 1 y repetimos para comprobar, 2x por x nos da nuestro 2x cuadrada y 2x por más 1 nos da más 2x, así que estos dos términos son iguales a su factorización de este lado y aplicamos lo mismo para los subrayados en negro, nos volvemos a preguntar qué multiplicaríamos por menos 3 para que nos dé nuestro término menos 3x, bueno pues nos falta esa x que si se la multiplicamos nos quedaría menos 3x, así que hay que apuntar esa x dentro del paréntesis, y hacemos lo mismo para el menos 3, qué nos faltaría multiplicar a menos 3 para que nos dé menos 3, bueno pues sólo sería multiplicarlo por 1 para que menos 3 por 1 nos dé menos 3, así que pongamos más 1 y multiplicamos para verificar, menos 3 por x nos da nuestro menos 3x y menos 3 por 1 nos da menos 3, así que si esta expresión que apuntamos en negro es igual a esta y a la que teníamos en nuestro numerador, y ahora nuestra expresión ya está factorizada y siempre hay que preguntarnos si se puede factorizar más, y en efecto, si ahora nos fijamos sólo en nuestra expresión, vemos que volvemos a encontrar términos semejantes en ambas expresiones, x más 1 se repite en ambas, así que si podemos factorizar nuestra x más 1, entonces el término en común lo subrayé en rojo, bueno pues ya lo tenemos aquí, x más 1, y ahora nos tenemos que preguntar qué debemos multiplicar por x más 1 para encontrar estos dos términos, bueno si multiplicamos x más 1 por 2x nos daría 2x por x más 1, así que si el primer término es 2x, y hacemos lo mismo para el siguiente término que multiplicamos por x más 1 para que nos dé menos 3 por x más 1, bueno pues tenemos que multiplicar por ese menos 3, porque si nuestro siguiente término es menos 3, multiplicaríamos x más 1 por menos 3 que nos da el siguiente término, así que apuntamos menos 3 aquí, y pues repetimos para verificar x más 1 multiplicado por 2x nos daría 2x por x más 1 que es este término, y hacemos lo mismo con el siguiente término menos 3, x más 1 por menos 3 nos da menos 3 por x más 1, así que si ya volvimos a factorizar nuestra función, y esta expresión es igual a todas estas anteriores, porque estamos aplicando simplificación algebraica, y ya que tenemos así la expresión nos preguntamos si se puede factorizar más, y no, ya está totalmente factorizada, porque siempre lo que vamos a buscar al tener una expresión de este tipo, es tener factores multiplicados, por eso se llama factorización, y ya que la tenemos así, ahora hay que sustituirla en nuestro límite, para ver si ahora al aplicar la sustitución directa a nuestro teorema número 10, ya no nos sale la indeterminación, entonces lo igualamos al límite cuando x tiende a menos 1, de en nuestro numerador vamos a escribir esta expresión, x más 1 por 2x menos 3 como lo tenemos allá, y seguimos manteniendo el mismo denominador x más 1, y nos damos cuenta que podemos eliminar, es decir simplificar nuestra expresión, porque si tenemos lo mismo en el numerador y en el denominador multiplicado, sería como estar multiplicando por la unidad, y eso es lo que tenemos con nuestro x más 1, porque x más 1 lo tenemos en el numerador multiplicado, y en el denominador como x más 1, así que los podemos cancelar o eliminar, pero lo que realmente estamos haciendo es simplificar la expresión, porque si tenemos lo mismo aquí que aquí, sería como estar multiplicando por la unidad, así que los eliminamos, y ya simplificados, es decir eliminados, nos volvería a quedar el límite cuando x tiende a menos 1, pero sólo de esta expresión, como se canceló el denominador, sería como sólo tener un 1, así que sólo nos quedaría la parte del numerador como 2x menos 3, así que reescribamos el límite, quedándonos como el límite cuando x tiende a menos 1, de 2x menos 3, 2x menos 3, y aquí aplicamos nuestro teorema número 10, que era la sustitución directa, es decir sustituir el valor al que tiende nuestra x, en este caso menos 1, dentro de nuestra función en donde aparezca la x, y lo haré aquí abajo, que es el espacio que nos queda, sustituyendo nos queda 2x, sería 2 por menos 1, 2 por menos 1, menos 2, y menos 3, menos 3, y ahora simplificamos esto, menos 2, menos 3, menos 5, y el límite de nuestra función que teníamos desde un inicio, es igual a menos 5, y así es como se resuelve, por el teorema número 11 de sustitución no directa, para trinomios cuadrados expresados de esta forma. Y bueno, espero les haya servido mucho este vídeo, haremos otro ejemplo para que quede más claro, y será el ejemplo número 4, todos los vídeos se los dejo en la caja de descripción abajo, al final del vídeo en pantalla, para que los vean, porque todos los teoremas sobre límites son muy importantes, y nos ayudan a resolver nuestros límites mucho más sencillo, así que si les gustó este vídeo, no olviden darle like al vídeo, suscribirse al canal, y compartirlo, porque a mí me ayudan con eso. Gracias por verme, y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye! Bye! Música 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 Música